Hola, en el video de hoy voy a explicar un poco lo que es la ley de Biotzabal y vamos a notar que no es tan complicado o tan difícil como parece ¿Para qué sirve la ley de Biotzabal? Es una parte fundamental de campos magnéticos sirven para determinar el campo magnético generado por un alambre conductor en su cercanía es decir, tengo un alambre conductor donde está circulando una corriente eléctrica este alambre en el cual circula la corriente eléctrica va a generar alrededor de él un campo magnético ¿Cómo calcular ese campo magnético? Aplicamos la ley de Biotzabal Inicialmente la ecuación o ley de Biotzabal está determinada de acuerdo a esta ecuación El campo magnético es µ sobre 4π por la integral de la intensidad de corriente diferencial de longitud producto cruz con el vector r, vector unitario, sobre r al cuadrado Esa es la expresión básica inicial es decir, nosotros tenemos este alambre conductor y queremos saber cuánto es el campo magnético en este punto punto P además conocemos que hay una corriente eléctrica circulando por aquí nosotros definimos quién es el diferencial de longitud eso es lo primero que vamos a hacer entonces este es mi diferencial de longitud esto debe ser un vector el vector DL siempre lleva la dirección de la corriente I por lo tanto DL debe estar en esa dirección la corriente está fluyendo en esa dirección además tienen que definir quién es R R es el vector que va desde el DL hacia el punto P tal como lo vemos ahí siempre va a ser importante que definan quién es su DL y quién es el vector R volviendo a la ecuación vamos a tratarlo expresar de una forma un poco más sencilla el campo magnético B va a ser igual a µ0 permeabilidad magnética del vacío generalmente los problemas se desarrollan en el vacío por la integral DL por la integral DL voy a expresarlo por definición sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos en este caso dividido por R al cuadrado tal como tenemos la ecuación anterior sabemos nosotros que el módulo de un vector unitario siempre es 1 por lo tanto aquí esto ponemos como 1 simplificamos y quedaría que la intensidad de campo magnético generada por un alambre conductor B va a ser igual a µ0 sobre 4π por la integral de la intensidad de corriente diferencial de longitud seno del ángulo dividido para R al cuadrado esta es la ecuación general básica con la que vamos a trabajar en la resolución de problemas debemos tener en cuenta que el ángulo phi que está definido aquí siempre es el ángulo entre dos vectores en este caso los dos vectores con los que vamos a trabajar sería el vector DL recuerden DL siempre lleva la dirección de la corriente y el vector R donde R es el vector que va desde donde se encuentra mi diferencial DL al punto P donde quiero calcular el campo magnético vamos a aplicar esa ecuación que tenemos ahí a un ejemplo básico entonces este es un alambre conductor ese alambre conductor lleva corriente I y nos pide determinar el campo magnético en este punto P lo primero que había que hacer es definir el DL entonces este va a ser nuestro DL diferencial de longitud recuerden que el DL y la corriente siempre llevan igual dirección por lo tanto la dirección del DL debería estar hacia la derecha así mismo tenemos que definir quién es R para poder saber cuánto es el ángulo entre R y el DL este ángulo que va aquí entonces R era el vector que iba desde donde se encuentra el DL hacia el punto donde quiero calcular el campo en este caso debería ser este vector que está aquí podemos observar al aplicar la definición voy a escribirlo acá abajo la definición que haría que el campo magnético B es igual a µ sub 0 sobre 4pi por la integral de I DL seno del ángulo ¿cuánto es el ángulo entre el DL y el R? DL va hacia la derecha R también va hacia la derecha el ángulo entre ellos sería 0 seno de 0 dividido para R al cuadrado el seno de 0 es 0 multiplicado por cualquier cosa de 0 y dividido para cualquier cosa sigue siendo 0 por lo tanto el campo magnético generado por este alambre en el punto P es igual a 0 podríamos concluir que todo alambre que lleva una corriente va a generar el campo magnético igual a 0 siempre y cuando esté en la misma dirección del punto donde quiero calcular es decir el campo magnético que genera este alambre en el punto P es igual a 0 un ejemplo básico fundamental a la hora de resolver problemas en cuanto a la física para ingenierías es el campo magnético generado por un una espira o un alambre conductor en forma circular entonces este es un alambre conductor en forma circular generalmente tiene un valor de radio vamos a decir que el radio de esto es R y está circulando una corriente I en esta dirección si quiero determinar cuánto es el campo magnético en el punto P utilizamos la definición la definición establecía que el campo magnético va a ser igual a mi O sub 0 sobre 4pi por la integral de I DL seno del ángulo dividido para R al cuadrado teniendo en cuenta eso definimos quién es el DL y R tal como lo habíamos iniciado en el problema anterior entonces voy a definir que aquí está mi DL este va a ser mi diferencial de longitud recuerden que el DL y la corriente siempre llevan igual dirección en este caso el DL el vector DL debería llevar esa dirección ¿quién era R? R era la distancia el vector que iba desde el DL al punto donde quiero calcular el campo magnético en este caso R vendría a ser este vector que está aquí ¿cuánto es el ángulo entre el DL y R? que es lo que nos interesa para poderlo reemplazar acá el ángulo entre DL y R en este caso es 90 grados entonces como es 90 grados lo único que hacemos es lo siguiente B es igual a mi O sub 0 sobre 4pi por la integral de I DL seno de 90 todo esto dividido por R cuadrado en este caso este alambre conductor está enrollado con un radio R entonces aquí quedaría R mayúscula al cuadrado el seno de 90 es 1 y podríamos definir que el campo magnético en el centro de ese alambre conductor sería igual a mi O sub 0 sobre 4pi I es una constante sale de la integral R cuadrado también es constante sale de la integral que haría por la integral del DL a manera general el campo magnético generado por ese alambre en el punto P ustedes lo van a poder expresar de la siguiente forma B va a ser igual a mi O sub 0 de intensidad de corriente sobre 4pi R cuadrado ¿cuánto es la integral de un diferencial de longitud? bueno es la longitud total y esta vendría a ser la ecuación para el campo magnético en el punto P sería en el centro generado por ese alambre conductor ¿cuánto vale L? bueno si estamos hablando de la circunferencia completa como es nuestro caso circunferencia completa de L sería 2pi R por geometría lo reemplazan ahí y tienen el campo magnético de la circunferencia completa ¿pero qué pasa si no es la circunferencia completa sino que únicamente es la mitad? bueno lo mismo aplicamos geometría L vendría a ser pi por R únicamente la mitad del primer caso ¿qué pasa si no es la mitad sino que es una cuarta parte? bueno si es una cuarta parte sería que L es igual a pi por R sobre 2 es decir la mitad del caso anterior cada uno de los casos va a depender de lo que quieran resolver vamos a plantear un problema donde podamos aplicar lo que hemos revisado por el momento entonces tengo un alambre conductor de longitud R acá tengo un cuarto de circunferencia también de radio R y tengo otro alambre conductor acá de longitud R R radio R y longitud R tal como lo vemos ahí la corriente está circulando de esta forma y va en esa dirección y nos pide determinar cuánto es el campo magnético en este punto punto P recordando lo que habíamos mencionado si el alambre está en la dirección del punto cualquiera o calcular este alambre no genera campo magnético la corriente está circulando de esta forma va hacia el punto en este caso va en esa dirección no genera campo magnético este alambre sí está generando campo magnético y este alambre de acá si nos damos cuenta también coincide con el punto P tampoco genera campo magnético entonces la estructura de alambre que tenemos ahí este horizontal no genera campo en el punto P este vertical tampoco genera campo en el punto P y lo único que tendríamos sería este alambre aquí sería aplicando lo que tenemos en el caso anterior campo magnético sería µ0I sobre 4πR cuadrada que multiplica L pero L es específicamente un cuarto de circunferencia y por lo tanto si es un cuarto de circunferencia ponemos aquí pi por R sobre 2 esta pi la puedo simplificar con el pi de acá un radio con un radio y quedaría que el campo magnético generado por esa estructura es µ0I sobre 8R y ese sería el campo magnético generado por esa estructura que hemos visto ahí espero que esto sea de ayuda si bien es cierto esa es solamente la magnitud la dirección estaría dada por la regla de la mano derecha en este caso el campo estaría ingresando ingresando significa se representa con X bueno en todo caso la magnitud en este punto es µ0I sobre 8R